Hola amigos de YouTube, hoy hoy te voy a enseñar una nueva aventura para vos y para todo el mundo que nos esté viendo ahora mismo. Sí, ahora mismo. Hoy vamos a hacer el reclame de este, de este, 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 este perfume Armand. Y bueno, vamos a hacer. Vos que estás ahí sentado como un estúpido, ¿por qué no vas a la tienda Hawaii y te compras este, este, este perfume espectacular que te viene con un chip, digo, con un pendrive de regalo, con unos audífonos y con una computadora Netboot. Si lo, si compras cinco, si compras, si compras el pack de cinco por setecientos, vas y te regalan. Si salís sorteado, agarrás un papelito y te regalan una computadora Netboot, un pendrive y muchas cosas más. Está de lujo, acordate. Vos que estás ahí parado, sentado, haciendo lo que quieras, pero aburrido, ¿por qué no vas a la tienda Hawaii y te compras este, este perfume Armand? Armand Dupré. Armand Dupré, el mejor que ha visto en el mundo. Armand Dupré, el mejor perfume del año. Y bueno, bueno amigos, espero que les haya gustado. Les recomiendo este... Ah, no se olviden que es para hombre, para hombre, no es femenino. No es femenino, chicos, no es femenino. No es femenino, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si les gustó. Darle like, comentar. Bye.